¿Cómo está Yao Cabrera tras caer de un tercer piso? En las últimas horas se conoce que sigue en grave estado. En estos momentos se encuentra en terapia intensiva. Gabe Macri salió a hablar el mejor amigo del youtuber Yao Cabrera y reveló que se desvanició y cayó. Y cuando cayó, se fissuró una costilla. Estuvo entre 7 horas y 8 horas inconsciente. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue si iba a poder pelear contra el chino Maidana. Gracias por ver el video.